Entonces, para hoy tenemos el universo literario de Linda Calle, pautas de salud mental, estamos desde el muro escalar y la línea telefónica 268-6033. Está facilito esto. Juan Pablo, ¿por qué botaste la hoja así? Ah, porque ya me la aprendí, ya no la necesito. Juan Pablo, pero la puedes reciclar, la puedes guardar, pero no botarla en la calle como si nada. Entonces. ¿La reciclas, la guardas o la dispones en un lugar adecuado? Bueno, siendo así, entonces creo que tiene mucho sentido y voy a dar entonces el ejemplo. Así es, si esto está sucediendo en su casa y no saben cómo trabajar con nuestros niños y cómo aprender y enseñarles a reciclar, pues les cuento entonces que están en apuros. Y estamos una vez más conectados con ustedes en nuestro programa en apuros para llevarles todas esas herramientas que pueden realizar con nuestros hijos de todo tipo, desde el aprendizaje, desde la conducta, desde el manejo de los residuos sólidos, cómo vamos a trabajar hoy, desde la salud mental, que también vamos a tener ese tema en el día de hoy. Entonces, para nosotros es un gusto como canal poderles llevar todos estos mensajes y facilitarles un poquito ese día a día de los apuros con sus hijos. Así es, apuros que encontramos en todo momento, en todo tiempo y a todas horas. Por eso, llega este programa para compartir pautas de crianza consciente que nos permitan salir de los apuros diarios que vivimos como padres, como madres o como cuidadores. Y hoy, con una serie de invitados muy especiales con los que vamos a disfrutar y a compartir cada minuto de este programa. Como bien Pavo ya lo dijo, pues hoy tendremos el universo literario de Linda Calle, un personaje de En Varias, con una gran propuesta y una iniciativa que viene para todos los niños y niñas de nuestra ciudad. Así es, tengo que hacer una confesión y es que estoy súper emocionada porque siempre había visto a Linda Calle como en la literatura, en los personajes de la tradición, pero nunca la había visto a ti en personita acá, que nos va a estar acompañando. Entonces, yo soy como una niña más, entonces, soy muy feliz y espero que todos los niños que están en la casa también disfruten de este personaje que a través de ella es como este mundo y esta historia y nos facilita un poquito cómo enseñarle a nuestros niños a manejar también los residuos sólidos desde el hogar, desde pequeños, de una forma pedagógica, de una forma divertida y muchas veces con esas inquietudes que tenemos de niños. Y no viene sola, viene en compañía de unos amigos muy especiales. Y también tendremos, como siempre, a una invitada que desde su profesión es psicóloga, nos va a orientar sobre cómo tener salud mental. Pautas claras, específicas, para que nuestros niños y niñas tengan una correcta salud mental. Porque si hablamos de salud mental, yo creo que hay alguien que de pronto no está como muy bien en sus cabales. Así es, Don Pablo, usted siempre tiene como ese toque de locura y siempre le pasan como unas cosas todas divertidas, en fin. Esta vez le dio por correr con unos coches. Veamos cómo le fue. Ah, qué pena con vos, hombre, Juan, para otra vez que llegue tarde. Llegas tarde, gusano, otra vez. Llegas tarde, gusano, otra vez. ¿Qué le pasa a este gusano que nunca llega temprano? Llegas tarde, gusano, otra vez. Mi hijo, hoy toca a Barrera y Trapear. Usted es muy ridículo con esas canciones. Su cánteselo a Hortensia. Hortensia, Valeria. Ah, Valeria, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y dónde está Mateo? Mateo, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Aquí en el carro. Ay, hombre, salite bajo ese carro que vos no sos mecánico. Límpiense las manitos. Bueno, papileno. ¿Qué es? Ahí sentadito, juicioso. Hugo, no me digas que ese es el nuevo Britas Biagil T600 con estructura de aluminio, llantas de prolipropileno y con diseño de cowboy. Ah, te faltó decir que tienen nombres. Kevlar, suspensión doble de propósito y balinarias de aleación reforzada. Un poquito mejor que el tuyo. Ah, pero sí. Pero aquí es donde usted ve este, vea. ¿Vuela más que el viento? Vuela más que el viento. ¿Quiere apostar? ¿Qué va a apostar? ¿Quiere perder? Hágale, pues. Vea la amortiguación, vea. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! Prepárate, Valeria, que esto se va a poner intenso. Vamos, Alicia, no me dejes, no me abandones. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ganamos, ganamos, Vale, ganamos! Hugo, ponde... ¡Ah! Se miró por la niña. Póngale cuidado, Mateo. En techos y terrazas de mi barrio, por las noches se veía oscurecer y quedaban en silencio los temores de los niños que empezaban a crecer. Linda se asomaba por la ventana cuando haía los ruidos en las calles y las sombras cruzaban como espantos, pero no lograban ver los detalles. ¡Oh! Un fragmento aquí del libro Monstruos y héroes de mi ciudad. Bienvenida, Azucena. Bienvenida, Linda Calle. ¡Buenos días! ¡Ay, yo, bueno, muy felices de estar aquí! ¡Mucho gusto, Azucena de Calle! Y mi hija Linda Calle, que es la guardiana de la limpieza, muy contentas de estar aquí. Y, bueno, lo más importante, de traer un mensaje positivo y de estrenar libros, ¿cierto, mi amor? Ella está feliz con ese libro. ¡Ay, bueno, Azucena! Ya nos dio una oreboca de qué es este libro, pero yo veo unos personajes hermosos ahí que están, digamos, caricaturizados, pero además también veo como esas personas lindas, esas personas que son las héroes, que son los héroes de las calles de la ciudad que nos permiten ver una Medellín hermosa siempre. Entonces, ¿cuál es la intención de este libro y de esa pedagogía que ustedes quieren llevar? Bueno, no, los personajes son los personajes de nuestra familia. Estamos Azucena de Calle, Armando de Calle, que es el papá, Linda, Pepe y Amado Medellín. Este libro lo que quiere básicamente es eso que nos contabas vos, por ejemplo, de hacerle notar a la gente que los héroes no están así, vestidos de superhéroe, no, sino que los héroes están detrás de muchas partes, por ejemplo, del señor que barre todos los días con la escobita, liberándonos de tantos residuos, de los recicladores que se paran, que se encargan de seleccionar bien todo el reciclaje y todas estas cosas, que finalmente es un premio para nosotros porque están cuidando el planeta, el futuro que le vamos a dejar a los hijos, a mi niña, por ejemplo, y eso es más o menos lo que queremos enseñar con este libro, que todos nos concienticemos y nos convirtamos en héroes nosotros también. Qué bonito esto y qué bonito que hoy estemos compartiendo con madre e hija y como es habitual en nuestro programa, pues Azucena, nosotros siempre compartimos experiencias como padres, un apuro, una situación, algo muy particular que tú hayas vivido con Linda que hoy podamos compartir. Algo muy particular, pues tantas cosas que vivimos, no los cuentos entre cosas, pero lo más particular que vivo con ella y que es lo mejor de todo, es ese amor que ella tiene por reciclar, entonces con ella es una aventura, por ejemplo, ir por las calles y ella dice, ay mami, mira esta botellita de plástico que hay aquí, cojámosla, que eso nos va a servir para reciclar, para hacer cositas en la casa, entonces con ella la aventura todos los días de reciclar y cuidar el ambiente. Es que ya me imagino esa situación donde los padres podemos estar en un apuro muy positivo porque recordemos que todos los materiales que podemos reciclar pueden ser convertidos en herramientas lúdicas y divertidas para hacer manualidades en casa, para seguir compartiendo en familia y todo puede ser reutilizado y aprovechado de la mejor manera. Sí. Azucena, regálenos unos tipsitos que usted haya utilizado con Linda Calle para enseñarle a reciclar, porque muchas veces en la casa lo que hacemos es los mismos paqueticos, lo mismo que consumimos en la casa y dejamos que los niños lo mezclen y hagan lo que sea con él. Entonces, ¿usted cómo hizo para que Linda Calle fuera tan juiciosa? Ay, no, pues imagínense que bueno, lo primero es hacerle notar a Linda todas las cosas que podíamos hacer porque es que si uno supiera todo lo que puede hacer, por ejemplo, con el material reciclado, por ejemplo, un ejemplo, imagínense que Linda Calle y yo nos dimos cuenta que con las botellas estas de plástico en las que tomamos gaseosas se saca el algodón siliconado, entonces imagínense con el algodón siliconado e hicimos una almohada para Linda Calle hacer tu mamón y mire, mija, este chaleco, este también me lo hicieron con puro algodón siliconado, entonces, es eso, que cierto Linda, no, pues compartir, reciclar, darnos cuenta que todo lo que nosotros hacemos puede tener cambios muy positivos y es muy fácil, no dejar las luces prendidas mucho rato, cuidar el agua mientras, por ejemplo, nos lavamos las manos, ser conscientes de cerrarlos, separar los residuos, saber que cada uno tiene un color, buscar en el código de colores, que es lo que en varias acuerdas de mucho poco, estamos estrenando, cierto mi amor, código de colores, colores diferentes para que podamos seleccionar muchísimo mejor todos los residuos y poder aprovecharlos, es muy fácil, así que todos invitados a reciclar y a cuidar el ambiente. Azucena, ¿quiénes son, entonces, ya hemos hablado de los héroes, de los personajes que hemos presentado aquí en Eiro, ¿quiénes son los monstruos? ¡Ay, los monstruos! ¡Ay, ya linda, tranquila! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Yo no quería poner a llorar a linda, linda, qué pena! ¡Ay, linda, ya mi amor, ya no se preocupe, no! ¡No se preocupe, linda! Lo bueno es que nosotros vamos a acabar con los monstruos, linda, porque es muy fácil, los monstruos, claro, siempre tienen que estar ahí para que existan los héroes, ¿cierto? Los monstruos son, por ejemplo, esos colchones que a veces la gente quiere cambiar su colchón. ¡Ah, monstruosísimos! Imagínense. Y llegan y lo sacan a la esquina. Y llegan y lo sacan a la esquina, o llegan y le dicen al señor, entonces al vecino, ¡ay, vecino, bótame este colchón allí en la esquina y yo te doy 5 mil pesitos! Lo que no saben es que se están creando un problema súper grave, porque ese colchón que dejan en la esquina se convierte en un punto crítico, claro, ahí llega la otra vecina con un mueble que tampoco usa y dice, no, pues este colchón está aquí, pongamos el mueble también ahí, entonces ya viene el otro con la bolsita de la basura, pues dejémosla ahí también. Ay, yo tengo un monstruo que odio. Ay, no, no digas. Sí, el aceite, los aceites de la postura. Ay, los aceites, por ejemplo, ese es otro monstruo. Sí, ese es otro monstruo también, el uso inadecuado del aceite, eso es lo que más puede contaminar, o sea, si la gente supiera la cantidad de agua que contaminamos cuando echamos el aceite por las tuberías y todo, eso sí es un verdadero monstruo, entonces, esos son los monstruos que tristemente nosotros mismos los inventamos, o sea, nosotros con los hábitos que no son buenos, con eso de sacar los residuos, con cosas que nosotros hacemos y creamos estos monstruos que después se vuelven en nuestra contra. Bueno, Azucena, ¿y cómo me convierto yo y cómo se convierten todos los niños de la ciudad y todo el mundo en un superhéroe? Ay, muy fácil, solamente comprometiéndonos con el ambiente, sabiendo que, ay, uy, linda eso, sabiendo que es muy importante reciclar, que es muy fácil cuidar el ambiente, que si nos echamos ese papelito, por ejemplo, que estamos en la calle comiendo, no lo guardamos en el bolsillo y todo eso, podemos convertirnos en un héroe con esas pequeñas acciones, cuando cerramos la canilla, cuando separamos, cuando llevamos el reciclaje a un punto naranja o cuando se lo pasamos al reciclador del barrio. Imagínense que cuando nosotros cuidamos los objetos que son estos peligrosos, por ejemplo, las latas no las echamos por ahí, estamos salvando la integridad de un operario que a veces llegan así a abrir las cosas y se cortan con las latas, se aporrean, se infecciones, entonces, imagínense, superhéroes que no solamente salvan al planeta, que salvan vidas, que salvan gente bonita que está aportándole al planeta con nosotros. Y a nosotros nos encanta aportar a las familias y nada mejor como compartir un tiempo de lectura donde podemos enseñarle a nuestros hijos muchas cositas. Yo quiero aprovechar y también leer uno de los cuentos que encontramos en este espectacular libro para que los padres, madres y cuidadores que nos están viendo se empeliculen también y empeliculemos a nuestros pequeños con la lectura. Voy a hacer mi mejor intento, Susana, linda. Acá les fue, y las fue, preparado. Voy a dar mi mejor intento interpretando aquí este cuento que dice, este se llama, este se llama, este se llama Ratoncito Tim y la Bruja de Lata. El hijo de rana Rinrin Renacuajo no está en este cuento que fue reciclado. El que sí se encuentra es aquel vecino que si bien recuerdan es ratón amigo, Ratoncito Tim. En este presente va sin rumbo alguno porque ahora la gente recicla en su casa, se para en la fuente y no deja residuos para el que encuentre. Por una ventana de una casa chica, Ratoncito Tim decidió saltar. Encontró cartón, vidrio y aluminio. Todo estaba limpio y no pudo cenar. En la bolsa verde pensó Ratoncito que la comilona podría encontrar, pero era una bolsa con un nudo fino que ni tres ratones lograrían soltar. Se fue caminando por las callecitas de un barrio sin ratas y sin suciedad y vio que a lo lejos también tía Rati se marchaba triste sin poder cenar. ¡Qué bueno encontrarla! Le gritó a tía Rati por este camino y por casualidad. Aquí en este barrio todo está tan limpio que traigo las tripas como hebra de hilal. Venga ratón Tim, lo invito encantada a donde la bruja con gorro de alambre. Ella es mi amiga y dicen los chismes que con su varita elimina el hambre. Se fueron cantando con toda esperanza. ¡Viva la comida y que muera el hambre! Mientras ratón Tim sonaba a su panza, sentía que pronto le daría un calambre. Cuando abrió la puerta la bruja de lata se vio que en su casa todo era impecable. Las brujas modernas están a la moda y siempre aprovechan lo reutilizable. Ratón Tim y tía Rati encontraron dudando hasta que la bruja sacó sus poderes y con sus palabras terminó cantando. Que se acabe el hambre para estos seres. Efectivamente, se acabó por siempre. La bruja logró su mejor actuación y por su cultura de aseo y limpieza ratica y ratón ya eran de cartón. Pues con esta lectura nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con muchos más cuentos y más de esta linda propuesta. Estás viendo En Apuros Hola En Apuros soy Carlos Oquendo medallista olímpico y les quiero contar el apuro que tuve con Luciana, con mi hija. Salíamos para el colegio y ella de alguna manera salió antes que yo, hundió el botón en el ascensor, se metió al ascensor y cuando yo salí no la encontré. Hundí el botón y ahí estaba. Para mí fue un gran susto porque pues que se hubiera perdido cualquier cosa pero bueno, aprendemos de esto. Chao. Y este set se llenó y les cuento que ya está con nosotros otro invitado muy especial y se trata de Alejandro Gallego, él es el gerente de En Varias y por eso nos acompaña hoy para que nos cuente cómo nace esta propuesta, cómo nace esta iniciativa de construir un libro de una forma tan pedagógica. Paola, muchas gracias. Juan Pablo, qué gusto estar aquí con ustedes y con todos los televidentes contándoles un poquito sobre el universo de Linda Calle. Esta es una bonita estrategia que hemos creado desde En Varias como para llegar de una manera mucho más amigable, lúdica, pedagógica a todas las instituciones educativas del Valle de Aburrá. Y pues obviamente en la ciudad de Medellín también vamos a estar con todo lo que es nuestra red pública de bibliotecas y vamos a llegar con este libro que hemos creado que se llama Monstruos y Héroes de Nuestra Ciudad. Así es, bueno, yo sé que muchos papás, muchos cuidadores, docentes, se deben de estar preguntando en casa, bueno, ¿y cómo conseguimos el libro? ¿Lo podemos tener digital? ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Dónde vamos a leerlo? ¿Cómo hacemos? Bueno, inicialmente lo que hemos buscado con nuestro libro es llegar de una manera pedagógica, vamos a estar en todas las instituciones educativas de la ciudad de Medellín y inicialmente vamos a tener alrededor entre 500 y 1.000 ejemplares para estar repartiendo, como les dije, también los vamos a tener en la red pública de bibliotecas y pues obviamente también tenemos no solamente en formato escrito, como ustedes lo ven acá, sino que también lo tenemos en formato digital, entonces también va a estar disponible en este formato y va a estar colgado en nuestra página en varias, www.envarias.com.co O sea, el libro no tiene costo alguno. No, no tiene costo, vamos a estar con las instituciones educativas llegando a todas ellas y qué es lo que buscamos específicamente, que los docentes, los formadores, la estrategia de buen comienzo que es parte de nuestro municipio, nuestra administración municipal, nos ayuden a multiplicar el libro, contándole, así como tú hiciste hace un momento de manera muy divertida estos cuentos a los niños, nosotros estamos convencidos que los niños son los grandes, son más sensibles, recepcionan mucho mejor la información y se vuelven multiplicadores, entonces si llegamos a los niños, los docentes, los formadores, llegan a los niños, los niños a su vez también se van a volver multiplicadores en los hogares y en eso es lo que queremos hacer gran énfasis, en los hogares y estamos en apuros, ¿y por qué estamos en apuros? No solamente en los hogares y no en toda la ciudad de Medellín, estamos en apuros por algunos pocos personajes en la ciudad de Medellín que vuelven la ciudad más sucia, contaminan más, entonces sacan, como lo decía la mamá de Linda Calle, que los colchones, que el bulto, hacen diferentes arreglos y la gente no se concientiza del tema, entonces por eso estamos en apuros y por eso aparece de una manera muy creativa el universo de Linda Calle. Alejandro, hace poco hicieron ustedes el lanzamiento y tuvieron la oportunidad de compartir con muchos niños de la ciudad y personas que están ahí al frente también de esta iniciativa, ¿cómo fue ese lanzamiento y cómo fue la recepción de los niños? Fue algo muy bonito Juan Pablo, estuvimos en la Biblioteca Pública Piloto, allí con la gestora social Diana Osorio, con la Secretaría de Educación, con toda la red de cultura del municipio, pues estuvimos haciendo el lanzamiento, allí estuvieron no solamente nuestros personajes institucionales como Linda Calle, la mamá Azucena, ahí vemos a Angie que nos acompañó también contando una historia espectacular y pues ahí pueden ver los niños de diferentes instituciones educativas, la independencia, la presentación de San Javier y muy activos, o sea, se queda uno sorprendido de ver cómo los niños saben del tema, ahora todos los niños de 0 a 5 años pasando por toda la básica primaria conocen del tema del medio ambiente, ustedes les preguntan y ellos inmediatamente saben qué se debe hacer, dónde reciclar, cómo manejar el material aprovechable, qué hacer con él, entonces estamos muy contentos porque esto va a ser un gran refuerzo para esa parte pedagógica que tanto necesitamos en la ciudad de Medellín. Bueno, gerente, muchas veces los papás tienen como esa intención de empezar a educar a sus niños, de empezar a enseñarles, pero todo hay que decirlo, a veces nos confundimos con tantos términos, qué es orgánico, qué es inorgánico, qué es reciclable, qué hacemos, dónde disponemos esto, cuál es la metodología que ustedes utilizan como en varias, si algún papá tiene esas dudas en que tú, dónde puede ingresar, dónde puede ver para salir de esas dudas, porque no todas las sabemos, es más, se los digo, yo a veces me confundo y yo, ay, ¿esto dónde es que va? Como que me cuesta a veces, ¿qué hacer, dónde podemos buscar para que todo sea más fácil? En varias, en varias es una empresa, desde hace más de 56 años está en la ciudad de Medellín, allí lo que nosotros siempre hemos hecho durante estos 56 años es el transporte, la recolección y disposición de los residuos en la ciudad de Medellín, pero aparte de este tema tan operativo de recolección de las basuras, hemos pensado que la mejor forma de llegar a los niños y a toda la ciudadanía es de manera educativa y es muy sencillo, los padres todos los días ven en los medios de comunicación todo lo que tiene que ver con el manejo de las basuras y saber que hay que reciclar en la fuente, entonces cuando nos dicen reciclar en la fuente, sí, ¿qué es reciclar en la fuente? es reciclar en los hogares y desde allí es donde empieza la conciencia, a los niños yo creo que de una manera no tiene que ser algo muy elaborado con un lenguaje muy complejo sino saber los niños que hay un código de colores y que cada código de colores sirve para algo, uno para residuos ordinarios y otro para la actividad de aprovechamiento y con eso ganaríamos bastante, otro tema importante que le queremos decir a la ciudadanía en términos generales es que respeten por ejemplo esas rutas en las cuales pasa el carro recolector a veces las personas salen y los dejan a una cuadra de su casa porque les molesta estar haciendo la disposición pero también es importante que descubran esto ¿cómo lo pueden hacer? pues en varias siempre desde su parte institucional tiene diferentes programas importantes en este manejo Linda Calle, Azucena con todo su componente teatral y lúdico también les enseñan un poco de este tema se pueden meter a las páginas o a toda la red social de Arroba en varias en todas las redes sociales y siempre van a encontrar casi que todos los días un material importante donde le pueden decir a los niños hijos pueden hacer esto de esta manera o de esta otra hacer en lo que tiene que ver con el manejo de los residuos. Muy bien, Azucena Linda Calle un mensaje que les podemos dejar a los padres madres y cuidadores que hoy nos están viendo y que de ustedes que hacen una familia tan bonita les pueda llegar a ellos al corazón No, pues el mensaje más principal es ese que precisamente hacer las cosas en familia desde el hogar todos concientizarnos cuidar juntos el ambiente y saber que es para nosotros mismos para nuestros hijos nosotros los papás uno siempre como papá quiere todo lo mejor para los hijos entonces dejémosles un mundo limpio y bonito Bueno, y quiero también aclarar una información que para los que estén de pronto que no sepan como lo que preguntaba de reciclar todo en varios cuenta con una línea amiga a la que pueden llamar cuando tengan cualquier duda cualquier inquietud que cuál color es que cómo reciclo entonces es muy fácil 444-5636 y ahí le resuelven cualquier inquietud 444-4636 la línea amiga y nuestros televidentes pues tendrán seguramente una inquietud y es que bueno yo quiero agrandar la biblioteca de mi pequeño en casa pues aquí en En Apuros les tenemos una noticia y es gracias a en varias a esta linda iniciativa que tenemos con Linda Calle y este libro de monstruos y héroes de mi ciudad pues ustedes van a poder tener este libro en sus casas con una tarea muy sencilla vamos a dar dos libros a quienes nos escriban cómo combaten algún monstruo de la ciudad cómo pueden ser ustedes héroes usted nos dice ah yo combato el monstruo del colchón llamando a alguna empresa que recoja el colchón y no tirándolo en el río y no tirándolo por allá o sea cómo combaten ustedes esos monstruos de ciudad y así sencillito si nos escriben dos daremos esos dos libros si nos escriben más entonces entraremos a hacer sorteo para que estén entonces muy pendientes y puedan tener este ejemplar tan bonito en sus casas Juan Pablo también tenemos en nuestra página de en varias en nuestra sitio web también hay concursos especiales para la gente que quiera adquirir de esta manera los libros mejor dicho ganamos por todos lados porque aprendemos a reciclar aprendemos sobre los manejos de los residuos tenemos incentivos y tenemos este material que nos va a servir para compartir mucho en familia entonces para participar con nosotros en apuros arroba telemedellín punto tv y Alejandro gerente recordamos entonces la página para www.envarias.com punto co bueno y yo quiero que el gerente nos dé ese mensaje final pero quiero que sea muy enfocado para que también le enseñemos a los niños no solo a reciclar sino a valorar y a respetar a las personas que están en las calles y que hacen que nuestra nuestra ciudad sea cada vez más bonita porque muchas veces aprendemos a reciclar hacemos todo bien en el hogar pero cuando salimos a la calle no saludamos a la escobita que está al señor que está reciclando entonces yo siento que eso también hace parte de una buena cultura del reciclar así es 24-7 24-7 están todos los escobitas de la ciudad de Medellín más de 2.000 escobitas en toda la ciudad recogiendo las basuras la idea es que haya mucha cultura ciudadana del aseo eso depende de todos y cada uno de nosotros esa corresponsabilidad que tenemos en el manejo de las basuras no solamente son los escobitas no solamente es en varias son todos y cada uno de los ciudadanos que les queremos llegar con este mensaje que cada uno tiene que aportar si no hay pedagogía si no hay cultura frente al manejo de las basuras creo que sería infructuosa toda esta labor que realizamos día a día entonces ese es el llamado decirle a cada uno de los ciudadanos póngase la mano en el corazón guarden ese papelito que tiran al piso guárdenlo y lo llevan y lo disponen como debe ser yo creo que si todos lo hacemos vamos a hacer de medellín una ciudad muy limpia medellín siempre limpia así es a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros alejandro azucena linda calle por permitirnos entrar en este mundo de cuentos de alegría y de aprendizajes para que nuestra ciudad sea cada vez mucho mejor nos vemos entonces en una próxima oportunidad claro que sí muchísimas gracias felices de estar por aquí y nosotros felices de haberlos tenido pues nos vamos entonces con una de nuestras secciones y es cuando nuestros padres nos han visitado al canal y nos comparten un apuro este es el caso de Katy y Amalia que estuvieron cuando el canal estaba a puertas abiertas y nos contaron este apurito hola yo soy Katia Aguilar estoy casada con Andrés y juntos somos los papás de Amalia que tiene 6 añitos Amalia ha sido el redescubrimiento mío como persona como mujer y ha sido la manera más grande que he encontrado de crecer Amalia es una chica súper enérgica es una niña con una energía siempre al 100 es una chica fuego tiene un carácter bastante fuerte y una niña que nos ha llevado a conocer nuestros propios límites que nos ha llevado a probar la paciencia el amor la conexión y son muchos los apuros que ella me ha hecho pasar el primero era que siempre que la bañaba se hacía popis en la espuma de la bañera y eso era casi una emergencia otro de los apuros es que vomita en el carro en trayectos largos yo como mamá siempre salgo con una ropa de más con pillamos a trato de ser precavida porque con los niños nunca se sabe entonces mamá precavida vale por dos y otro apuro es cuando a veces me saca artículos íntimos del bolso y me empieza a preguntar en público de qué se trata eso entonces ahí es cuando la mamá se pone roja cierra los ojos y espera que la tierra la trague y nos alegra inmensamente conocer estas historias de las personas que visitan y visitaban en ese momento nuestro canal recuerde que tenemos habilitada nuestra línea telefónica 268 6033 y además también tenemos el correo de enapuros arroba telemedellín punto tv acá nos pueden escribir dar sugerencias sobre temas que quieran tratar pero adicional si nos quieren contar algún apuro en videíto también nos lo mandan ahí y acá en nuestro programa en apuro lo vamos a presentar así es y es momento entonces de entrar con nuestro segundo tema para aprender mucho sobre esas pautas que tenemos que tener en cuenta nosotros como padres para que entonces podamos tener una buena salud mental y poder hablar de una mejor manera con nuestros hijos yo quiero invitar entonces a nuestra invitada Carolina a que pase a que entre aquí a nuestro que nos acompañe y que nos acompañe y que alegría Carolina poder compartir contigo y aprender aquí no somos dos presentadores somos un padre y una madre potencial que madre en potencial ya tengo todo el conocimiento ya tengo todo el conocimiento las habilidades ya puedo crear a mi voz decentemente que bueno pues primero que todo muchas gracias por el espacio para mi es un honor acompañarlos y bueno estoy a su disposición bueno es de resaltar que Carolina es psicóloga clínica y es especialista en esta rama que vamos a tratar hoy que es de salud mental entonces papás aprovechen que tenemos la línea telefónica abierta si tienen alguna duda alguna inquietud con este tema en específico acá tenemos a nuestra psicóloga Carolina que nos va a estar digamos apoyando y dando esos consejitos bueno siempre hablamos de salud mental pero identificar que nuestros pequeños tienen buena salud mental a veces no es tan sencillo ¿cómo hacemos para identificar eso? bueno mira pues primero que todo a veces yo creo que hablamos de salud mental pero por allá cuando estamos adultos como que lo dejamos pasar ¿cierto? pero realmente el concepto de salud mental es muy importante en nuestros niños porque es básicamente lo que nos va garantizando que estos niños tengan un buen desarrollo emocional un buen desarrollo cognitivo entonces yo creo que es súper relevante enfocarnos pues como identificar señales de alerta y obviamente señales protectoras de esa salud mental siempre pensamos Carolina que la salud mental tiene que ver con que el cerebro digamos en su composición física esté como como en buenas condiciones pero realmente ¿qué es lo que integra la salud mental? ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? pues mira nosotros tenemos varios pilares que conforman esa salud mental está esa parte física está también la parte emocional cómo nos sentimos cómo expresamos las emociones está también esa parte cognitiva que es todos nuestros pensamientos cómo se va conectando eso que sentimos con nuestros pensamientos está también toda la parte comportamental entonces bueno cómo esos pensamientos y ese sentir se reflejan se reflejan en la forma como nuestros niños empiezan a actuar y también toda esa parte social cómo se desenvuelven nuestros niños en esa parte social con los amiguitos en la familia en el colegio cómo influye la salud mental de nuestros niños digamos en el hogar en la relación con nuestros papás en la convivencia del día a día y en el caso también del colegio cuando ya empiezan a ir a clase normal y habitualmente mira realmente influye en todo si nosotros vemos que nuestros niños no tienen una salud mental adecuada para influir en su calidad de vida entonces vemos a los niños que les cuesta mucho adaptarse en un entorno escolar que les empieza a ir mal en las materias que de pronto no logran como sentirse cómodos con los compañeritos también vemos que son esos niños que en casa no hablan mucho o que a veces son agresivos responden pues como de manera irritable entonces empezamos a notar que ellos por lo menos en su parte de bienestar general se empiezan a alterar y entonces se vuelve un poquito difícil la convivencia esas son una de las señales que empiezan a aparecer las señales en la convivencia son muy importantes así es tan importantes que enseguida después de estos mensajes institucionales vamos a empezar a ver de la mano de nuestra invitada cuáles son entonces esas pautas esas estrategias esos mecanismos que como padres podemos emplear para que haya una buena salud mental ya regresamos con más de En Apuros estás viendo En Apuros lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre Jan Jax Rousseau y continuamos en Apuros con nuestra invitada con Carolina Posada quien nos viene hablando todos los temas de salud mental y antes de irnos a promos nos quedamos ahí en puntica con esas pautas que podemos realizar en el hogar para mejorar la salud mental entonces arranquemos bueno muy importante en el hogar tenemos varias estrategias que nos pueden servir para poder abordar esa salud mental de nuestros chicos lo primero es facilitar un entorno seguro que ellos puedan sentirse en confianza de expresar muchas veces los padres son como esperando hijos perfectos como que queremos que ya sepan hacer de todo y entendernos todo y lo más importante es como entender que es un proceso ¿cierto? que ellos van a cometer errores pero que los padres pueden ser esas guías esos espejos que nuestros hijos pues van a seguir ¿cierto? entonces lo más importante es como generar un entorno seguro donde ellos se puedan equivocar pero puedan ser conscientes de ese error lo otro que también es fundamental es que estos niños puedan tolerar como esas emociones de frustración a veces los papás son como con ese miedo de que no vayan a fallar de que si de que no ahorremos el malestar o el dolor y yo creo que también es muy importante que los niños aprendan aventurarse como con esas sensaciones de malestar mirar entonces qué es lo que les generan esas emociones y que puedan generar esas estrategias para poder afrontar cualquier dificultad que se les presente entonces son como dos puntos muy clave listo ahí tenemos esos dos puntos pero de pronto existen algunas técnicas hablemos pedagógicas que ayuden a fortalecer la salud mental de nuestros niños si hacemos si hacemos estos ejercicios en casa si ponemos ciertas reglas en casa eso nos va a ayudar a que la salud mental mejore claro es muy importante tener reglas a veces son como vamos dejando que ellos vayan por la vida no es muy importante ser esas guías para los niños tener reglas donde ellos tengan muy claro que puede considerarse pues como algo que sea positivo para el hogar algo que pueda ser un riesgo pues para ellos y que ellos vayan siguiendo esos lineamientos como que delimitar horarios por ejemplo el uso de las redes lo usan todo el tiempo no venga a ver delimitemos los espacios delimitemos los espacios de ocio muy importante que los tengan pero también como tener una medida vamos a profundizar también en esas partes académicas entonces que ellos puedan dedicarle un tiempo al estudio pero no meterles estudio todo el día entonces una estrategia práctica para el hogar es definir por ejemplo horarios horarios para determinadas tareas cierto entonces tener horarios específicos para algunas tareas e ir también premiándolos bueno tenemos esta tarea bien hecha vamos avanzando y vamos premiando esas conductas que queremos que ellos repitan como que sea que ellos entiendan que por ese lado pueden seguir ¿cómo serían estos premios? no tienen que ser premios materiales no tienen que ser de ese tipo de premios pueden ser las solas felicitaciones para que ellos entiendan que tienen un valor y que pueden continuar pues como con ese proceso listo en el hogar podemos tener de pronto causas inminentes que sabemos que van a molestar o que sabemos que van a afectar las emociones de nuestros niños llámese en algún momento una separación llámese en algún momento la pérdida de la mascota en algún momento alguna dificultad que hay en el hogar ¿cómo hacemos para que nuestros niños digamos sean fuertes mentalmente y de pronto en una crisis de esas no empiecen a afectarse la salud mental de ellos? mira, eso que dices es súper importante a veces creemos que no podemos hablar de algunos temas con nuestros chicos entonces es como no, pero yo como le voy a hablar de muerte a mi hijo ¿cierto? que va a entender o de pronto que va a pensar lo más importante papás es que logren identificar cuál es el nivel de comprensión que el niño tiene sobre ese tema les pongo un ejemplo no sé un duelo cuántas familias no enfrentan la pérdida de un familiar ¿cierto? y el niño cree que esa pérdida significa que el familiar se fue al cielo y ya no va a volver entonces yo no tengo la necesidad de hablar súper técnico de la muerte pero yo puedo pegarme de ahí sí, entonces vamos a entender este proceso de duelo desde su nivel ese familiar se fue al cielo no lo vamos a volver a ver pero vamos a seguir vamos a resignificar y lo vamos a hacer desde el lenguaje que él mismo nos está apreciando en ese sentido no es que no hablemos de los temas con ellos pero sí es que entendamos cuál es ese nivel que ellos tienen de comprensión y nos movamos por ahí como para no sobrecargar esa información pero tampoco dejar el tema como tirado que sea pues como ese equilibrio Carolina y hablando pues de equilibrio y de estas pautas ¿qué papel entra a jugar la institución educativa? los colegios ¿cómo podemos entonces estar como en la jugada padres, madres, cuidadores con las instituciones educativas y los colegios para que nuestros hijos también en ese entorno académico puedan tener una salud mental? sí eso es muy clave yo veo al colegio como el equipo es decir imagínense que los padres tienen un equipo completo donde están los cuidadores los padres y obviamente la institución sabemos que los niños pasan muchísimo tiempo en las instituciones educativas entonces ¿quiénes serían los aliados clave? los docentes por ejemplo los compañeritos y todo pero los docentes principalmente que también están ahí en ese proceso de nuestro niño pues entonces serían ese aliado clave para saber cómo le está yendo como les digo no es el mismo niño a veces el que está en la casa juiciosito concentrado a cuando se va a la clase y ya se encuentra con los amiguitos y quiere jugar entonces es muy importante saber todo el tiempo cómo se desenvuelve el niño en el colegio atender muy bien a las quejas entre comillas o a las anotaciones que hacen los profesores vea se distrae mire es necio vea tal cosa para que siempre estemos articulados si en el colegio le están exigiendo disciplina horarios y que esté concentrado en una actividad en la casa debemos reforzar igual no podemos pretender que desde el hogar digamos ah no que el colegio se encargue porque ahí se nos va a retroceder nuestro niño o que hay es que en el colegio son muy rígidos muy estrictos entonces ya aquí en la casa que haga lo que le dé la gana si eso pasa mucho entonces son los del colegio desesperados diciendo como bueno vamos a exigir acá y llega la casa no ya chao ya que haga lo que quiera se perdió lo que se construyó allá y se pierde total entonces lo que tenemos que tratar de hacer es obviamente no saturar a nuestro niño pero si es como decir bueno si en el colegio estamos trabajando disciplina concentración en determinadas tareas en el hogar lo vamos a replicar de igual manera si en el hogar hay unas disciplinas marcadas es muy importante hablar con la docente es decir le ve a él en el hogar tiene esos alineamientos entonces no le crea cuando le dice profe no soy capaz o profe no quiero porque eso también pasa los niños son expertos también ahí moviendo como las cosas bueno tenemos factores de riesgo que afectan la salud mental pero también me supongo que tenemos factores protectores o factores que nos ayudan a cuidarla siempre y a conservarla ¿cuáles serían esos factores protectores? si esos factores son indispensables como que les decía ahorita una comunicación digamos que propicia un espacio seguro cuando mi niño puede hablar y me puede contar qué le pasa qué siente eso va a generar en él seguridad muy importante porque a veces también es como ay ya va a llorar ay va a llorar por eso entonces el niño empieza a sentir que no se puede comunicar conmigo entonces lo primero es entorno seguro también muy importante los espacios a veces los papás son todo el tiempo se lo tengo que dedicar a mi hijo no los niños tienen espacios para ellos los papás tienen espacios para ellos y hay espacios de familia ¿cierto? como que hace que sea calidad no cantidad entonces ahí va a ser como que el niño valore esos espacios pero que también tenga cierta autonomía para disfrutar lo que le guste no sé un deporte sus amigos en fin y vaya como nutriéndose también por otras esferas también es muy importante los hábitos saludables hay papás que son felices metiéndoles mil tareas a los niños ay no que haga canto que haga karate que haga clases de no sé qué no sé qué también es importante que él tenga espacios pues para estar solito y estar tranquilo y no sobrecargado de actividades eso también va a proteger pues como la salud mental de los niños y es muy importante hablar de salud mental ya que muchas familias no hablan de salud mental porque vuelvo y les digo como el tema para allá cuando seamos grandes y me corriges Carolina en esto y creo que la salud mental siempre ha estado pero era un tema que no tocábamos era un tema que se está reforzando pues últimamente da la importancia que esto tiene porque pues si si hablamos de salud física o sea que el corazón que el cardio que los músculos pues cuánto más la mente que es donde pues está radicadas las emociones la voluntad puede llegar a ser la loca de la casa entonces por eso en Apuros estamos enfatizando mucho en este tema para que en las familias se hable de esto porque las familias no hablan de este tema es que es muy curioso y hay muchos tabú en el tema entonces es como si a mí me duele el corazón pues yo voy donde el médico el cardiólogo ¿cierto? pero si el tema es emocional y resulta que estoy haciendo una pensadera de cosas o no sé expresar mis emociones voy primero donde el amigo donde la amiga donde el tío de la tía la peluquera el que sea ¿cierto? hay un meme muy particular de eso y justo lo vi hoy o sea en otros países del mundo alguien tiene como un problema emocional y dice ay necesito ir donde el psicólogo pero en Colombia como un problema emocional mejor voy donde el agorero donde la bruja donde la vecina donde el del tarot donde mi mejor amiga donde mi mamá pero al psicólogo no porque es que yo no estoy loco y es porque la gente es como pues que yo no estoy loco pero mi niño no está loco pero si logramos desmitificar eso y logramos entender que es que la salud mental es calidad de vida la salud mental no es locura sino calidad de vida bienestar equilibrio entonces yo si podría decir ve yo noto que a mi hijo a veces le cuesta expresar sus emociones vamos donde una persona que le ayude a entenderlas a expresar esas emociones y que pueda tener un bienestar cierto porque también cuantas veces no nos ha pasado que nos tragamos esas emociones no somos capaces de sacarlas y somos ahí con ese malestar hasta físico cuando estamos estresados también nos duele la espalda la cabeza y todo entonces esas emociones empiezan a manifestar en todas las esferas de nuestras vidas que tal si somos un poquito más conscientes de esas señales y decimos no venga vamos a intervenir esto a tiempo vamos a darle ese empujoncito al niño que necesita de pronto comprender cómo se siente qué piensa cierto es no tener miedo y la consulta del psicólogo debe ser tan habitual como ir a la consulta donde el odontólogo por ejemplo y es ir si estás perfectamente si estás bien rico bien chévere voy y pues regreso con mi niño en un año dos años no sé pero es también como perder ese miedo porque alguna cosa puede detectar o en algún momento hasta el niño puede expresar algo que le da pena con los papás y que tal vez en el psicólogo lo pueda decir con tranquilidad puede abordar diferente y es lo que tú dices la palabra clave es esa es quitar el miedo o sea es que nosotros no somos perfectos y por qué vamos a esperar que nuestro niño sea perfecto no es entender que hay un proceso y que en ese proceso pueden haber altibajos y que precisamente cuando hay esos bajos pues tenemos el profesional pertinente para que nos ayude a subir y es disfrutarse en familia ese proceso uno de muchos papás que son estresados porque su niño llora mucho o no entiende o no aprende y hasta ahí les llega como el desespero pero no se suman a ese proceso en equipo es decir bueno qué profesionales necesito cómo lo puedo ayudar y venga vamos saliendo adelante y nos disfrutamos esa etapa también disfrutar en qué sentido obviamente a nadie le va a gustar que su hijo esté enfermo pero es disfrutar también como esa capacidad de que yo le puedo sumar es más o menos eso hay una palabra que me gustó mucho que mencionaste Carolina y es bienestar entonces si la desglosamos un poquito o la volteamos es estar bien de eso consiste la salud mental en que estemos bien en que compartamos bien y que estemos en todos nuestros cabales emocionales para disfrutar y las emociones como ya lo hemos visto no hay ni buenas ni malas todos estamos cargados de emociones lo interesante es cómo manejamos nuestras emociones Carolina una pregunta muy pero muy 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 personal tú tienes hijos no no tengo hijos pero tengo un sobrino que es casi como el hijo de la casa y que te ha puesto en apuros que te ha puesto en apuros sobrinísticos total apuros sobrinísticos ese niño es divino es mejor dicho encantador pero a veces tiene sus días ¿cómo se llama el sobrino? se llama Jerónimo bueno ¿y qué significa Jero para ti? no pues ese niño es la oración de la casa es además el único niño que hay en la casa en este momento y yo me muero por él y además lo que me gusta mucho es que aprendo mucho de él eso también es una invitación qué bonito que los papás pongamos también como ese ojo y ese rol de aprendiz de nuestros niños es decir ellos nos enseñan muchas cosas entonces qué rico como también poder verlos como ese ser que también nos enseña un montón de cosas nos devuelve y nos confronta un poquito también ellos son los más tesos para decirnos como ella si no y uno va también como puliéndose así es si tú lo haces yo por qué no claro entonces una idea ay Dios que le estoy diciendo y vamos a replantear Carolina un mensaje que le podamos dejar hoy a quienes han decidido estar con nosotros todo este ratico disfrutando de este programa en apuros de Telemedellín aquí te ves y que quieren aprender más sobre la salud mental desde tu experiencia desde tu profesión desde tu campo un mensaje a las familias pues mira yo he visto en la consulta que lo principal lo principal y el mayor miedo es que a la gente le da mucho miedo sentir le da mucho miedo sentir sobre todo esas emociones que a veces pueden asociarse con estados de malestar sentir miedo sentir rabia sentir dolor entonces la invitación es como no le tengas miedo a sentir todas todas las emociones tienen una función específica y es muy fascinante entrar a explorar en esas funciones de las emociones entonces no le tengas miedo a sentir viva en la emoción obviamente no nos vamos a quedar ahí pero es como permitirnos también explorar más allá conocernos ¿sí? y sacarle provecho también a todas las situaciones todo pasa así como hoy estamos muy felices y después no tanto cuando estamos no tan felices también va a pasar y vamos a volver al equilibrio emocional sin miedo a sentir así es sin miedo a sentir eso me gusta porque uno muchas veces se cohibe de sentir de expresar las emociones y eso nos pasa con los niños y desde pequeños es porque vas a llorar no, no llores te duele te duele qué no seas mimado y eso es como no, tenemos derecho a sentir a reír a llorar a disfrutar o sea llora llora tranquilo no te quedes ahí yo te voy a ayudar a que no te quedes ahí pero llora tranquilo vívelo ¿sí? así es bueno Carolina ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿cómo te podemos contactar? bueno pues el teléfono normalmente por WhatsApp pueden escribirme pues si necesitan una consulta 318 690 87 889 nuevamente lo repetimos 318 690 87 89 ahí me pueden encontrar o Carolina guión bajo psicóloga y ahí también me encuentran en Instagram pues si me quieren buscar perfecto y la encontrarán más adelante en otro tema en otro programa aquí en Apuros porque Carolina la puerta siempre abierta para que sigamos compartiendo experiencias y aprender acá como lo decimos no somos los presentadores somos los conversadores de potencia conversadores que aprendemos siempre con nuestros invitados de pautas de crianza claro hasta una nueva oportunidad claro muchas gracias gracias a ustedes y siempre a la orden para sumarles claro que sí a ustedes también por estar en sintonía de en Apuros nos vemos en un próximo programa y hasta aquí nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.